A nivel país, nosotros tenemos al precandidato de Intendente Alejandro Leguizamón. Bueno, le damos la bienvenida y el agradecimiento a Alejandro por habernos aceptado esta nota y bueno, le paso la conducción a Kevin que va a charlar un ratito con Alejandro. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, noches ya a la gente. Estamos en el aire de 107.5. Alejandro Leguizamón, lo tenemos acá en el estudio, así que bienvenido Ale, ¿cómo le va? Bueno, buenas noches a ustedes chicos, gracias por la invitación. Bueno, y acá estamos esperando las preguntas que quieran hacer. Bueno, Ale, a ver, preguntas que se me vienen ahora a la mente justo que te veo y digo precandidato de Intendente, porque todos les digo candidato de Intendente y me salen y me matan. No, dices, soy precandidato de Intendente. No soy candidato. Hasta ahora sos candidato. Bueno, una de las preguntas que venía pensando en el camino mientras venía para acá para la radio es la que le he hecho a todos los candidatos. ¿Cómo surgió la idea de decir vuelvo porque vos fuiste, en este caso, precandidato, vuelvo a ser y vuelvo a apostar por la ciudad porque quiero cambiar la historia, en este caso, de nuestra ciudad? ¿Cómo fue ese día? ¿Cuándo volviste de nuevo a decir tengo que volver a ser candidato? A fin de año lo mastiqué un poquito, lo pensé. En las vacaciones estuve más tranquilo y, bueno, hablé con la familia. Y, bueno, obviamente que mi pasión es la política, siempre la hice por pasión, no por dinero. Como digo siempre, he perdido más de lo que he ganado en política. Pero lo hago con gusto, lo hago porque lo siento así. Y, bueno, vi que estaban las condiciones dadas para por ahí hacer el último esfuerzo para poder ser intendente. Y, bueno, acá estoy. Creo que las condiciones en este vuelo están mejores dadas que en el 2015, dado a que hay una grieta muy grande. Los dos candidatos, digamos, a los cuales creo que voy a, digamos, más que nada enfrentarme, están muy en los dos polos opuestos. Y, bueno, yo creo que hay una, como dicen muchos, hay una ancha avenida del medio a la cual podemos transitar. Los habitantes de Capitán Sarmiento. Y, bueno, creo que puedo ser yo el que conduzca ese auto, digamos, que transite esa calle. Vendría a ser una unión vecinal, podríamos decirle a la gente. Sí, nosotros en un principio tenemos una unión vecinal, la Armada. Pero, bueno, nos vamos a adherir a la lista seguramente a la de Roberto Lavaña. Que, bueno, en este momento se está definiendo cuándo va a ser el lanzamiento de su candidatura. Pero, bueno, mientras tanto seguimos trabajando y juntando gente a nivel local. Y, bueno, cuando Lavaña y su grupo decida arrancar, ahí estaremos nosotros con él, ¿no? Obviamente. Opinión sobre la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en Capitán Sarmiento? Opinión de Alejandro Leizamón. Y Sarmiento no escapa a la provincia de Buenos Aires. Convengamos que, bueno, que ya somos, no te digo, parte del conurbano, pero, bueno, hoy ya es como más cerca llegar a Capitán Sarmiento. Digamos, cuando hay gente, tal vez así que hubo hechos delictivos que fueron gente del conurbano que los hizo en Sarmiento. Después, bueno, tenés todos los hechos de siempre, por ahí una bicicleta, cosas comunes, una vaca ahora porque quizá la situación económica no es la mejor. Y, bueno, hay gente por ahí que tiene que recurrir a ese, ojo, no lo justifico, pero, bueno, hay gente que por ahí tiene que recurrir a ese extremo que me parece una locura. Pero, bueno, son hechos aislados que, bueno, se vienen dando. Yo creo que Ramón Ojeda, dentro de todo, no hace un mal trabajo. Creo que el hecho de que Capitán Sarmiento no tenga el mismo color de gobierno que la provincia de Buenos Aires lo perjudica bastante. Y, bueno, creo que por ahí necesita un poco más de apoyo a nivel municipal y por ahí no lo está teniendo como corresponde, ¿no? Yo creo que él agota todos los recursos, hace lo que más pueda y por ahí no, 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 digamos, no tiene el apoyo que necesita. Bueno, nosotros desde nuestro gobierno la idea es implementar más sistema de cámaras, que, bueno, fue un proyecto nuestro. Lo de las cámaras hoy en Sarmiento fue un proyecto nuestro, hay que mejorarlo, digamos, todo lo que hay bueno hay que mejorarlo y, bueno, darle un poco más de calidad a lo que hay, ¿no? Claro. Otra de las cosas que venía pensando, el Caguané, en donde está presente, fue uno de tus proyectos en los años anteriores. ¿Cómo lo ves a eso? Muy bueno. La verdad que tengo que decir que el intendente dejó de lado los problemas personales que tenía conmigo y, bueno, se dio cuenta que en Capitán Sarmiento teníamos dos galpones espectaculares en el centro del pueblo que podían ser utilizados para ser el evento más importante que tenemos cultural en nuestra ciudad y, bueno, la verdad que veo muy bueno que él haya agarrado esa aposta y lo haya hecho. Bueno, ya hizo el inicio, ahora hay que mejorarlo, ¿no? Yo creo que se pueden hacer un montón de cosas más en ese polo cultural que es nuestro proyecto y, bueno, sin ninguna duda vamos a tomar la aposta nosotros y tenemos la suerte de ser gobierno en 10 de diciembre y, bueno, vamos a tratar de mejorar todo lo que más se pueda, ¿no? Bueno, las elecciones, vamos a suponer, terminan, queda Alejandro Leguizamón, ganador, ganador de la intendencia y vos vas a arrancar 11 de diciembre y, ¿qué es lo primero que vos decís? Yo entro al municipio y lo primero que hago es esto, me meto de lleno en esto, ¿qué es lo primero que haría un Alejandro Leguizamón, ganador en este caso de la selección? Y lo primero que tengo que hacer hoy por hoy es el gran reclamo que tienen los barrios, son las calles, ¿no? Sin ninguna duda tratar de mejorar lo más rápido que se pueda el tránsito en las calles de los barrios, más que nada periféricos. Bueno, después mejorar el parque, digamos, el parque automotor que, bueno, quizá es uno de los grandes problemas que tiene el municipio y no tiene las herramientas adecuadas como para poder hoy brindar el servicio que el vecino paga con el ABL. Así que, bueno, esa sería la prioridad, ¿no? Después, bueno, como te dije recién, mejorar un poco más la calidad de la seguridad en cuanto a cámaras, en cuanto a más presencia policial y darle todo el apoyo al Secretario de Seguridad con un foro, formar nuevamente un foro como fue en su momento, que trabajó muy bien porque el foro tenés el civil, digamos, aportándote problemas que tienen en el barrio, que por ahí el policía no lo puede detectar, bueno, y el vecino, por ahí, como lo convive y lo vive día a día. Funcionó muy bien el foro. Funcionó muy bien, excelente. El foro, vos fijate que los focos que hubo de venta de droga muy fuertes en la ciudad fueron prácticamente desmantelados gracias al foro. Bueno, eso, la verdad que lo vamos a reemplantar, que vuelva el foro como fue en su momento y va a tener todo el apoyo del municipio. Y, bueno, más que nada, el 11 de diciembre voy a convocar a todos, a todas las fuerzas, para que todos me acompañen, porque en realidad esto lo solucionamos entre todos, ¿no? No lo soluciona solo un cráneo, digamos, yo no me considero un cráneo ni un enviado de nadie. Yo soy uno más y, bueno, creo que igual que todos los candidatos, lo mejor para nuestra ciudad. Algo que también vos sabés muy bien, Alejandro, el flagelo que está viviendo la gente con el tema de, a nivel país, con lo que tiene que ver con la economía. En el tema del ámbito laboral, ¿qué es lo que venís? Me imagino que vos ya tenés tus proyectos armados, venís armando algo. ¿Qué es lo que harías para cambiar un poco la realidad en el ámbito laboral? Y desde la parte del municipio es muy complicado, digamos, porque la situación económica del país te arrastra, ¿no? Pero bueno, nosotros desde nuestra parte, digamos, lo que nos corresponde a nosotros, vamos a tratar de allanar todos los caminos necesarios que haya para que empresas se radiquen acá en nuestra ciudad. Por ejemplo, estos días una empresa se quiso radicar acá y, bueno, el Consejo Liberante puso trabas y creo que iba a tomar 11 empleados y, bueno, esa empresa se fue de Sarmiento. Una empresa que iba a vender combustible a Granel, bueno, esa empresa ya tomó la decisión de ir a otro distrito. Y, bueno, la verdad que es una lástima eso. Obviamente que esa empresa iba a competir con empresas locales, sin ninguna duda. Pero bueno, le daba la posibilidad de competir también a las empresas locales con ella y tratar de mejorar la calidad. ¿Y quién se beneficia? A veces, no como siempre. Y aparte daba trabajo, ¿no? Bueno, y así también el área cultural. Nosotros vamos a trabajar mucho en esa área y creemos que el Caguané no es solamente una fiesta de tres días. La idea nuestra es hacer un polo cultural y un pasaje de artesanos en lo que es hoy el galpón que está atrás de la estación, que ese todavía no ha sido remodelado porque lo tiene una empresa privada local que paga el alquiler, como corresponde. Bueno, nosotros ya hemos hablado con el dueño, con el inquilino, digamos, de ese galpón y él no tenía ningún problema en cederlo al municipio para ir a hacer el pasaje de los artesanos donde podemos generar talleres y que los artesanos puedan vender sus productos durante todos los fines de semana y que venga gente, como es Areco, como es... Claro, hacer una actividad todos los fines de semana para no tener tanto... Viste que en Arrecifes, en Areco hay muchas actividades todos los fines de semana. Bueno, eso genera trabajo y bueno, todos los locales, digamos, trabajan los restaurantes, trabajan los bares, trabajan los hoteles y eso, bueno, quizá necesitan más gente después para poder brindarle servicio a la gente que venga de afuera, ¿no? Trabaja la estación de servicio, trabaja todo el mundo y bueno, y los artesanos pueden vender esos productos. Esa es la idea nuestra desde nuestro humilde lugar como intendente, ¿no? Después, bueno, la idea futuro cuando mejore el país, que yo creo que lo tiene que mejorar porque creo que más al fondo de lo que estamos no creo que estemos. Bueno, empezar a generar la erradicación de industrias. Acá necesitamos otra industria, mejorar un poco la calidad del trabajo de nuestros jóvenes que hoy terminan en granja o terminan arriba de un camión porque, bueno, está aniquilado todo el resto, digamos. Uno va a hablar con la gente de los talleres de costura, están aniquilados. Hoy cerraron muchos talleres. Muchos talleres de costura. Y bueno, y después, bueno, tenés el comercio local que está también pasando un momento muy crítico porque la gente no tiene dinero para gastar. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar vamos a tratar de fomentar eso, ¿no? Erradicar industrias, ya sea con menos tasas de impuestos y bueno, y todo lo que corresponde al municipio, ¿no? Hacerle mucho más fácil no tener trabajos como tienen quizá ahora para que la gente de Sarmiento pueda conseguir un laburo honesto y, digamos, dignificarse con eso, ¿no? Esa es la idea. Claro. En el ámbito de salud, ¿cómo ves el hospital en este caso, San Carlos, en este momento? Y el hospital, ¿cómo explicarte? El hospital yo creo que es un excelente hospital, muy excelente. Yo tuve alguna diferencia con algunos médicos del hospital en su momento. Y bueno, nuestra idea es implementar la tarjeta salud, como lo habíamos hecho en el 2015, que todo habitante de nuestra sociedad tenga el derecho, como la ley lo dice, de tener el servicio de salud gratis, como corresponde. Y el que tiene una obra social o no prepaga, obviamente, que deje su obra social y su prepaga para su consumo, digamos. Claro, el aporte que le corresponde. Claro, pero la persona que hoy no tiene la suerte de tener un trabajo y no poder tener una obra social, tiene que tener el mismo derecho a recibir la atención médica como la tiene cualquiera, como el que tenga la mejor obra social o la prepaga hasta el que no la tiene, ¿me entendés? Acá ante Dios somos todos iguales y ante el municipio también. Entonces, bueno, no tiene que haber privilegios. Entonces, bueno, yo creo que si una persona tiene un accidente o tiene un problema, una enfermedad o una desgracia, nosotros tenemos que estar al lado de esa persona. No tenemos que estar, digamos, poniéndole trabas en el momento que tiene el problema. Entonces, bueno, con la tarjeta salud, con el código de barras como corresponde, donde vamos a ver postnet en los diferentes lugares, donde, pues no solo el hospital, sino los centros de salud que hay en nuestra ciudad, las salas, ya sea la de Luis o la que hay en los barrios, va a haber un postnet donde vos vas a pasar tu tarjeta con el código de barras, donde va a saltar tu historia clínica. Entonces, bueno, al ya ver una historia clínica de Kevin, digamos, cuando Kevin, Dios no quiera, pero tenga que ir al hospital para alguna enfermedad o algún problema, ya el hospital va a saber quién es Kevin, qué grupo de sangre tiene, qué enfermedad estuvo o qué accidente estuvo. Entonces ya... Tipo un historial clínico ya digital. Un historial clínico. Entonces, sí, en una computadora va a estar todo. Y bueno, y aparte, si Kevin vive en el barrio La Loma o en el barrio La Comparcita, donde sea, y hay otros más vecinos de Kevin, digo Kevin porque está acá conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen el mismo problema, por ejemplo, que tenés una gripe o un virus. Bueno, obviamente va a haber un sistema de alarmas que va a saltar y bueno, entonces nos va a prevenir de que en ese barrio hay un foco infeccioso o lo que sea. Entonces uno va trabajando previniendo los problemas, ¿no? Y a la larga empezás a ahorrar en mucha plata, en salud, y bueno, y aparte mejorar la calidad de vida del habitante, sin ninguna duda. En el tema del turismo, yo sé que siempre fuiste un pionero de los proyectos que tengan que ver con el turismo. ¿Qué se vendría? Sé que todo el mundo habla ahora de la capital nacional del turismo. ¿Qué es lo primero? No sabía que hablan todos. Y ahora los candidatos hablan sobre... Está bueno eso. Está bueno. Sí, hemos escuchado un par de candidatos hablar de eso y bueno, quería saber más que nada qué es lo que harías como para incentivar, aparte del proyecto que habías contado del Caguane, que eso... Sí, bueno, ese es uno de los grandes proyectos del Polo Cultural, con la pista de ciclismo en el centro, con todo eso, obviamente. Que eso también va a atraer turismo porque acá tenemos, gracias a Dios, bueno, salvo, tenemos los hermanos Machi, y después tenemos un montón de otros más campeones, pero bueno, los hermanos Machi son el emblema, ¿no? Que eso también va a atraer gente de muchos lados. Bueno, la pista, nuestra idea es hacerla, bueno, como fue en el 2015, ¿no? No cambió la idea. Es hacerla en el parque de la estación, digamos, mirándola acá, digamos, de la vuelta del perro, como todos decimos, para el frente al lado izquierdo, a donde quedó todo ese espacio verde. Bueno, ahí vamos a hacer el óvalo, bueno, donde va a haber lugares para que la gente pueda ir a tomar mate, a ver los eventos, va a haber canchas de básquet, va a haber un montón de cosas que, bueno, que no solo son ideas nuestras, sino son ideas que nos vienen aportando grupos de personas que son apolíticas, aparecen a otras entidades que hay acá en el pueblo que nos tiran la idea, y bueno, en conjunto las vamos a hacer, sin duda, va a ser así. ¿Qué opinás en este momento? En cuanto al TURF, me quedó eso, bueno, nosotros teníamos el proyecto en el 2015 de la Luisa, el TURF. Claro, incluso con gente capacitada. Sí, sí, en la estación de la Luisa, donde la estación de la Luisa, el que no la conoce, es hermosa, está enfrente a la entrada de la estancia, a una estancia al Paraíso, bueno, que la estancia conocemos todos, tiene dos galpones enormes, te diría que, no sé si no, son más grandes que los de acá, en cuanto a altura, de largo quizás son iguales, y bueno, la idea nuestra es, entre la estancia al Paraíso y la estación hay una calle que mide 700 metros de largo, y es muy ancha, y bueno, la idea nuestra en ese momento era hacer las carreras de TURF ahí. No podemos ser la capital nacional del TURF y no tener una carrera de caballo, me parece muy, muy desaprovechado, mal aprovechado, está desaprovechado totalmente, y bueno, obviamente que vamos a, por intermedio de la provincia, vamos a tratar de conseguir los permisos necesarios para que eso se pueda hacer. ¿Qué opinás, Ale, sobre la gestión Osteuch en estos años? Bueno, ¿y qué puedo opinar de una persona que fue cinco veces candidata, cinco veces intendente? Si la gente lo votó es porque le gusta, yo creo que, particularmente en la Luisa, hice una gran gestión, que es mi pueblo donde yo vivo, y bueno, yo creo que, como todo, cumplen ciclos, ¿no? Los ciclos pasan, y bueno, yo creo que hoy Oscar está para, más que nada para, para llevarse el bronce, y bueno, y que alguien lo suceda, con ideas nuevas, con que agarre la aposta de lo que él deja, y tratar de mejorar lo que por ahí no está bien, y seguir lo que está bien, y cambiar lo que está mal. Una de las preguntas, más que nada, vinculada también con la seguridad, la policía. Sí. ¿Qué opinás sobre, en este momento igual, la policía estarás al tanto, cambió de, está el comisario Varela? Varela, la verdad que Varela es un chico que se hizo acá en Sarmiento, se hizo en la comisaría de Sarmiento, tengo una muy buena relación con él, no soy amigo, digamos, pero es un chico al cual me cae muy bien, es más, lo felicité por Facebook el día que asumió como comisario, yo no estaba acá en el país, y la verdad que creo que mejor que Varela no debe haber una persona en este momento que conozca a Sarmiento, cuáles son sus problemas y cuáles son, digamos, sus cositas negras que tiene. Bueno, yo creo que Varela lo va a llevar muy bien adelante, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, digamos, del director de seguridad, sin ninguna duda, y bueno, y con más cámaras, más presencia, y todo lo que necesite para, todas las herramientas que necesite se las vamos a dar, sin ninguna duda. Enzo, ¿tenés alguna pregunta? Después otra de las preguntas que tenía, a nivel de lo que es esta unión vecinal, ¿viene a ser todos los partidos políticos o en un caso predeterminado? La unión vecinal es un partido, se puede asumir a quien quiera, peronista, radical, socialista, de Macri, de Perón o de Alfonsín, no hay ningún problema, pero nosotros no sé si vamos a jugar con la unión vecinal, nosotros la tenemos como partido nuestro, pero después podemos jugar con cualquier partido. Claro, eso es lo que le vamos a decir a la gente. Sí, nosotros nos van a ver seguramente, más adelante se va a aclarar, pero bueno, todavía no hay... Hay una incertidumbre muy grande también. En realidad no hay ningún candidato, todavía, definido, ya que lo ha lanzado a candidato a presidente, no hay ninguno. Y cambiemos, ya está más organizado en ese sentido. Bueno, pero hasta que no se vea, no somos... Claro, todavía hay una incertidumbre grande, sobre todo no. Todos pensamos que va a ser Macri, todos pensamos que va a ser Cristina, todos pensamos que va a ser Lavaña, pero todavía no hay ninguno lanzado. Obviamente que no voy a ir con Macri, con Cristina seguramente va a ir Ostoic, y nosotros iríamos con Lavaña. Es una más, dejando más liberalmente. La reunión, cuando... Sabemos bien que se hizo la reunión, ¿cómo viste la reunión? Ah, bien, la primera reunión que hicimos en el club, la hicimos un día de semana, creo que 73 personas fueron. Bien, bien. Digamos, hubo gente nueva, era más como para empezar a conocernos, gente nueva que vino al grupo, digamos, están las bases, pero bueno, la verdad que se sumó gente que anteriormente había estado en otros partidos, en otro grupo de trabajo, y la verdad que era una reunión de presentación de lo que es el grupo de trabajo, digamos. Después, bueno, cuando terminemos de Comadera Local, que estamos trabajando en eso ahora, seguramente mucha gente más se va a ir sumando. La verdad que me pone contento la calidad de gente y de distintos grupos de... Tenemos gente de Socialismo, de Brocar, gente del Pro, de Iguacel, tenemos gente del peronismo de Ostoch, tenemos gente de todos lados, la verdad que de... gente del grupo de Carlitos, gente del grupo de Socialismo de la Chica. O sea, hay una mezcla de gente total, todas en una idea que es cambiar la ciudad. en realidad, más que partidos, son vecinos, vecinos que están interesados en participar y bueno, y les gustó la idea y se están sumando. Gente del grupo de la Cámpora, gente de Vita, la verdad que hay de todos, que son vecinos, digamos, no vienen con la bandera, vienen como vecinos, que bueno, que ven que se puede hacer algo lindo y bueno, cada uno viene con su idea y su proyecto a aportarlo. La gente y la comparsita, viste que siempre dice que es un barrio olvidado, esa es la opinión de algunos que me han dicho para preguntar, ¿qué harías para la comparsita? Y en la comparsita está todo por hacer, así que, yo en realidad nunca me van a escuchar a mí que le quiera prometer algo a la gente que después no pueda hacer, pero cuando se está, cualquier cosa que le haga a la comparsita está bien porque como le falta todo, en realidad hay gente que siempre estuvo relegada, lo principal que haría yo apenas, digamos, puede agarrar algunos mangos hablando de ver y pronto es hacer una calle de asfalto que vaya hasta el fondo de la comparsita para tener un ingreso y un egreso de una ambulancia, de los chicos cuando van al colegio con barro, bueno, digamos, buscar la principal calle que dé ingreso a la comparsita y va a faltarla hasta el final, hasta la cloaca, digamos, hasta la cloaca hoy. Bueno, haría toda una vuelta, después la idea es sin ninguna duda faltar todo. Si yo hubiera tenido la suerte de estar tres años en Vialidad Nacional hubiera faltado todo Capitán Sarmiento, no te cuepa ninguna duda. ¿Hubieras hecho la rotonda? Hubiera hecho todo Capitán Sarmiento ha faltado. Ni hablar Ostoche, imagínate si Ostoche hubiera estado en Vialidad, como era Ostoche, te ha faltado hasta la, no sé, te ha faltado todo el pueblo. La verdad que fue una lástima que Javier haya estado tres años en Vialidad y no haya tenido una cuadra de asfalto, una pena, la verdad que una, no es crítica, no es crítica, pero una pena porque si él sabía que iba a ser candidato intendente hubiera dicho che Mauricio me dejá faltar mi ciudad, así tengo chance de ser intendente en la que viene y yo hubiera faltado todo, hubiera hecho la que del Camino Carmen, hubiera hecho todo, pero bueno, quizás en ese momento no tuvo la, digamos, no sé, no tuvo la chispa de hacerlo. Claro. Y lo que no quiere hacer ahora. Bueno, Enzo, alguna pregunta, yo lo miro a Enzo más que nada porque bueno, estamos los dos entrevistando y bueno, más que nada, ¿cómo ves el panorama? ¿Con quién te ves? Es una pregunta rara, no la he hecho todavía, ¿con quién te ves peleando la candidatura? O sea, ¿con quién te ves en este momento? Es uno que la candidata a partir hoy es Irma, Irma está muy firme, Irma viene, viene de, tiene el aparato, digamos, de los que estamos en política hablamos en esos términos, maneja el municipio, tiene la herramienta como para poder quizá tarde, pero bueno, darle alguna solución a algunas cosas de los vecinos, los barrios. Yo creo que Irma hoy la referente a batir, digamos, hablando mal y pronto, a ganarle en las elecciones. No me cabe duda que es eso. Y yo creo que el único que hoy puede, digamos, enfrentar a Irma creo que puede ser. Yo no veo ni Guasel, digo, no es porque no lo vea él, no lo veo porque no, 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 no lo veo comprometido con el pueblo. Porque te repito, cuando tuvo la oportunidad solo no lo hizo, entonces, ¿qué va a hacer ahora? Entonces, creo que, creo que yo tengo más chances de, por ahí me equivoco, sin duda, yo creo que tengo más chances de, digamos, de agarrar la aposta que va a dejar Oscar. Así que te ves ahí, mano a mano, si Irma fuera, porque hoy tampoco hay una incertidumbre entre el grupo. Lo que pasa es que en la elección pasada pasó lo mismo. Vos fijate que si en vez de haber sido una PASU, hubiera sido una general con Oscar, nos hubiéramos quedado con todo, porque él hubiera metido, en ese momento, él hubiera metido tres y tres o cuatro y dos. Digamos, tanto Oscar como yo hubiéramos quedado, nos hubiéramos quedado con todo el Consejo de Liberante en ese momento, con los seis concejales, ¿no? y yo creo que se puede dar lo mismo en la que viene. Así que bueno, Ale, ¿viste que se dio hasta este rumor y todo este problemita que había con el tema del monumento? ¿El monumento a la bandera? El monumento a la bandera, que cerraron, claro, que cerraron la calle y estaba la guerra. Claro, no, pero fue un rumor, o sea, que surgió. Algunos decían... ¿Viste como me preguntaste qué hacer el primer día que asumís? Sí. Abro la calle y el monumento a la bandera. ¿Haces eso? Sí, sin duda. Después la cerraré con alguna valla al día que haya alguna fiesta o algo. Porque es... No solo que perjudicó el paso de la ambulancia, los bomberos o los transeúntes, sino que también encarajinó hablando de pronto todo el barrio porque te encontrás con manos y contramanos ahora que son muy complicadas. Entonces, bueno, eso es lo primero que hago. Lo primero. Ya... Sí, así que bueno. Pico y pala. Primer día, ya tenemos la mayoría de los proyectos contados, ¿no? ¿Tenés alguno más para agregar? Y hay muchos más, hay muchos, qué sé yo, la verdad que... Y hay muchos que vamos a estar trabajando a partir de que hablamos del local con el equipo de trabajo. Mucho más en cultura, mucho más en deporte, salud... Eso te iba a preguntar, deporte. Sabemos bien que... Algo que le había preguntado la otra vez a Pablo Casas, cuando estuvo... Este año fue un poquito problemático porque al final del año había mucha expectativa con las medallas, con los trofeos, cosa que de parte de deportes falló. No había plata. Y no ha habido por ahí presupuesto como para... Seguro, no ha habido plata. Y... es muy difícil cuando vos tenés la relación cortada, vos podés ser de otro partido, de otro partido de otra bandera, digamos, la provincia con el municipio. Pero cuando vos sos de otro partido y también tenés la relación cortada, es muy difícil sostener un montón de cosas. Yo, por ejemplo, yo tengo... no tengo mala relación con nadie. Digamos, yo no tengo problema de que la provincia sea de otro partido. Porque seguramente tengo buena relación. si está el gobierno que está o el que venga. Los conozco a todos. Así que no tengo problema en ese sentido. Bueno, justo mirá, me quedé el delay porque vi la puerta. En el tema de que estábamos hablando de los proyectos. Bueno, deportes. ¿Qué proyectos tendrás en deportes, Ale? Y deportes... Pará, mirá, me están mandando... Bueno, decimos a la gente 44 minutos de la hora 20. No, perdón, me están mandando un mensaje. A veces los quiero leer porque por ahí mi familia pasó algo. Sí, sí. Deportes tenemos un montón. Bueno, mejorá lo que hay, sin ninguna duda, que bueno, lo que sea fútbol, que no está, se está manejando bastante bien, Piti, en ese sentido. Después, bueno, nosotros en el 2015 teníamos la idea de... Yo quiero que todos los chicos de Capitán Sarmiento sepan nadar. Entonces, yo quería firmar un convenio, que bueno que lo estoy hablando nuevamente con la gente del club, con la pileta del club Sarmiento, que la pileta del club Sarmiento sea municipal. Que todos los chicos de Capitán Sarmiento puedan tener el derecho de ir a aprender a nadar a la pileta. Es muy importante eso. Es muy importante eso. Entonces, que todos los chicos, entonces, no solo, y mirá vos todo lo que encerrás en eso, aparte de aprender a nadar, tenés el control de la pediculosis, tenés el control de los hongos en los pies y el control de los abusos. Porque vos le hacés a cada chico un control sanitario antes de que ingrese a la pileta para que por ahí si tiene alguna frega o algo no sea contagioso con los demás chicos, ¿no? Obviamente. Entonces, vos vas adelante del problema con un montón de cosas también. Y que todos los chicos de Capitán Sarmiento tengan derecho a una pileta. Hoy quizá muchos tenemos pileta en casa y todo, pero hay un montón de chicos en los barrios que no tienen acceso y que no pueden pagarse la cuota de la pileta. Bueno, la idea nuestra es que haya una colonia donde se les pueda dar de comer, desayuno, como corresponde, durante el verano que es donde los chicos no van a la escuela y hay muchos chicos que por el hecho de no ir a la escuela no pueden ni comer ni al mediodía o no pueden desayunar o no pueden tener las cuatro comidas fundamentales que tiene que tener cualquier chico de cualquier hogar. Bueno, eso va a ser un pilar fundamental nuestro en cuanto al deporte, ¿no? la natación. Después, bueno, obviamente vamos a hacer como te dije, la idea nuestra es hacer el circuito de ciclismo en el centro de la ciudad, en la estación. No al lado del basural. No, 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 no acá en la estación donde, no, porque vos generas eventos en el centro y la gente... Ese lugar al lado del basural, o sea, al lado del frigorífico, claro. El basural viejo. El basural viejo. Podría ser utilizado también para algo más. Sí, para otro tipo de cosas. El basural viejo se puede hacer una pista de crón. Yo tengo algunas cosas pensadas, pero bueno, primero hay que llegar. Primero hay que llegar, obviamente, y no quiero, digamos, tirar ideas que después no se puedan concretar. Vamos a lo que realmente podemos hacer que es lo que está y mejorarlo, ¿no? obviamente. Por eso te digo, la pista de ciclismo no es un gasto grande para el municipio y se puede hacer en ese lugar que es nuestro. Ese lugar que es nuestro está en el centro del pueblo donde vos podés hacer eventos, la gente puede pasar el día ahí, tiene los comercios, los restaurantes, los bares, los clubes, los baños públicos, va a tener ahí como corresponde y va a tener un día de esparcimiento la gente de nuestra ciudad y la gente que venga de otro lugar. La gente, hay un tema también muy complicado que yo se lo preguntaba a otro candidato, la gente que está viviendo al costado de lo que es la vía, ¿qué solución se le daría desde la parte del municipio? Ese lugar me imagino que después va a ser utilizado. Sí, esa gente, bueno, hay que hacer un censo como corresponde, ver la problemática de cada uno en particular y bueno, y darle la posibilidad de tener su vivienda propia. Pero hay que sacarlo de ese lugar pero primero para sacarlo de ese lugar hay que hacerle un lugar donde puedan estar ellos. O sea, un lugar accesible donde ellos también puedan tener digamos todos los servicios como corresponde y con dignidad. Bueno, porque muchos escuché a muchos y decían no, a veces hay que sacarlos de ahí. Sí, pero la gente si está ahí es por una necesidad, no están ahí porque les gusta vivir en el centro. A veces, claro, están ahí porque no les quedó otra que ir a vivir ahí. Entonces, bueno, hay que ayudarlos, hay que ayudarlos. Bueno, puedes sacarlos como si nada. Entonces, vos le tenés que dar la oportunidad de que ellos tengan una casa digna. Bueno, obviamente que el primer plan de vivienda que vamos a traer para la ciudad va a ser para esa gente. Para sacarlos de ese lugar en el buen sentido, digamos. Claro, darle una solución. Sí, sí, sí. Sin regalar nada, pero darle la posibilidad de que tengan su casa. Así que bueno, el tema que me queda una de las últimas preguntas porque sabemos que por ahí tiene compromiso, el tema de la droga. Es un tema complicado que sé que vos en su momento en el 2015 es algo de lo que quisiste siempre arrasar. ¿Qué es lo que harías? Bueno, hemos hecho mucho en el 2015, tal es así que bueno, hubo gente presa, hubo gente que se fue y bueno, sin duda no vamos a permitir la venta de drogas en nuestra ciudad. Vamos a tratar de correrlos o de meterlos presos siempre y cuando podamos hacerlo, con las herramientas que tengamos, pero yo creo que se ha limpiado bastante, digamos, no hay grandes vendedores como había en ese momento que yo he recibido amenazas de muerte de mi familia, me han roto vidrios, pero bueno, yo creo que eso ya no está como antes, pero vamos a cuidar de que no vuelva a suceder, sin duda, y bueno, vamos a ser muy duros con eso, muy duros como corresponde, ya sea con eso, con el delito, con todo, no vamos a permitir que un chico por qué menor edad entre a robar y salga el otro día, no, el padre va a ser responsable de eso, alguien tiene que hacerse cargo de lo que está pasando. Va a haber como una multa hacia los padres. Sí, sí, y bueno, acá lo que duele es el bolsillo, y bueno, el padre tendrá que pagar por lo que hace el hijo, acá la educación empieza por casa, después bueno, los colegios educan y bastante bien en nuestra ciudad, pero la educación empieza por casa, el padre que no eduque a su hijo o que no controla a su hijo como corresponde, tendrá que ser sancionado. Me parece muy buena iniciativa. La última pregunta, Ale, ¿cuándo inaugurás allá? Ya está abierto, no hay fecha de inauguración, lo que pasa es que lo estamos armando, mañana viene el chico a poner los plotters, ahora están seguramente pintando adentro, estamos acomodándolo un poquito, y bueno, calculo que ya estamos trayendo sillas, bancos, todo, cada uno pone algo. Programando la próxima reunión en este caso. Sí, yo creo que la reunión, calculo que la zona viene y vamos a tener una reunión ya de la mesa, digamos, del grupo de trabajo. La mesa chica, claro. No sé si es chica la mesa porque ya es grande, pero vamos a ir sumando gente y bueno, y empezar a trabajar, empezar a armar los grupos de cultura, de educación, de empleo, de obra pública, bueno, todo lo que corresponda a los equipos de trabajo para donde van a surgir los proyectos y después a futuro donde van a seguir los candidatos. Así que bueno, Alejandro, de mi parte, no sé si Enzo tiene algo para decirle, muchísimas gracias por haber venido y lo vamos a esperar más adelante cuando sea, como le he dicho a todos los candidatos, cuando sea la presentación de ya los candidatos, las listas, lo vamos a esperar de vuelta para poder entrevistarlo a vos y a todo el equipo en este caso. Bueno, sí, cuando quieran, yo no estoy dispuesto cuando quieran que vengan al local, no hay ningún problema, se la anota ya. Algo que te voy a hacer es llamar la atención, te veo más tranquilo que en el 2015. Más viejo. Estoy cansado. Te veo más relajado, más tranquilo, te veo más... Sí, hay que tomarse las cosas más tranquilo, ¿no? es que yo esto lo hago porque me gusta, no lo hago por dinero. Mirá, yo siempre digo, yo fui funcionario nacional y nadie lo sabe acá. Yo fui dos años y medio director nacional. Nadie lo sabe, no se lo conté a nadie, no hice, digamos, una bandera de eso y me fundí. Yo me fundí, desde el 99 al 2001 me fundí siendo funcionario nacional. Y después vos ves funcionarios que han hecho fortuna, han comprado campo, vaca, casa, y yo me fundí. Yo le pagaba de mi bolsillo a los asesores porque por ahí necesitaba asesores para ciertas cosas y le pagaba de mi bolsillo. Y yo me fundí y no me da vergüenza decirlo. de mi bolsillo sacaba la plata para pagarle a ellos. Y... digamos, no me quitó el sueño. Digamos, yo no vengo a la política porque necesito dinero. Vengo a hacerlo porque quiero estar cuatro años de intendente, ni más ni menos, y tratar de demostrar que puedo hacer un montón de cosas con poco y creo que se puede hacer mucho. Más que nada creatividad, inteligencia, poner la gente adecuada en los lugares que hace falta y tratar de todos ir para adelante. Yo creo que todos los que estamos en Capitán Sarmiento queremos salir y ver un Capitán Sarmiento más lindo, más limpio, con flores, pintadito, ordenado, que nadie te robe, que no pase una moto a fondo en el semáforo en rojo como lo veo todos los días, que los chicos puedan ir al colegio y puedan tener su lugar, que puedan ir a la pileta, que disfruten en nuestra ciudad. que el que no tenga quizá la oportunidad de poder ir a otro lugar que en su pueblo tenga todo lo que necesita. Eso es lo que quiero, ni más ni menos. Y después irme a mi casa tranquilo y disfrutar de mi vida. Ya saber que hiciste una... Que cumpliste lo que... Cumplí, es una materia pendiente que tengo en mi vida. Si tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré. Y si no, volveré a mi casa como corresponde y seguiré viviendo en Sarmiento porque es el lugar que elegí para criar a mi familia, a mis hijos y vivir y terminar mi vida acá. Bueno, Ale, muchas gracias de verdad. No, gracias a ustedes y bueno, muy lindo programa y bueno, que sigan bien y nos estamos viendo. Gracias, Ale. Vamos a la música en show. Bueno, gracias.